Andamos por la sierra camaradas Aquí andamos mirando la área donde vamos a venir a cacería para el mes que entra Primeramente Dios Vamos a tratar de aventar zambombazos Aquí vamos a aventarle de todo amigos ¿Cuántas cosas serán 6 mil? Van a pensar que es el primer video y el primer día No, es cada video que hago es día diferente que vengo aquí Es un rancho super grande que a lo mejor en un día no lo alcanzo a recorrer Ni en carro amigos Si quieren venir, alguien por aquí cercano quiera venir a visitar el rancho O que quiera venir conmigo, déjenme saber En un comentario privado Porque todo no le sé bien a estas redes Y nos ponemos de acuerdo Ahora lo dejamos